Una polémica artificial es lo que está generando el Partido Socialista en torno al plan de Ipualba, según el concejal de Empleo en el Ayuntamiento. Juan Marcos Molina ha querido puntualizar hoy ciertas cuestiones sobre este asunto. Según el EDI, la segunda fase del plan se está realizando con absoluta normalidad y los requisitos tratan de aliviar los peores casos de desempleo. Ahora, una vez que hemos cubierto y dado preferencia a las personas que no tenían ningún tipo de ingreso, hemos sacado las que han quedado vacantes. No hay ningún misterio, no hay ninguna polémica, es una cosa absolutamente normal. Y en esta segunda convocatoria sabemos que son 89 plazas y, por tanto, se han seleccionado a 90 personas, digamos en total. Se han seleccionado a 90 personas, se ofertan en esta segunda convocatoria 89 y luego tenemos 5 que son reservadas a mujeres maltratadas. Claro, esta segunda convocatoria, ¿qué hemos hecho en relación al tema de los ingresos? Pues hemos establecido, por decirlo así, un segundo tramo, un segundo escalón. Y hemos fijado un criterio y es que los ingresos por unidad familiar no superen los 800 euros. Es decir, aquella unidad familiar donde haya ingresos hasta 800 euros, cualquiera de sus miembros podrá optar al programa de IPUALBA Empleo, a una de esas 89 plazas, y si supera los 800 euros no podrán hacerlo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decíamos antes, por dar preferencia a aquellas personas que están en peor situación. Con el plan de IPUALBA se cubrirán 40 plazas de albañil, 28 de pintores, 14 de jardinería, 2 en tajos, 1 en prevención y 4 en patios de colegios. Ya se han tramitado 1.280 solicitudes, algo que demuestra, según Molina, que no son requisitos restrictivos. En la primera convocatoria se presentaron 1.720, lo cual quiere decir que si en la segunda convocatoria se han presentado menos que en la primera, ese discurso de que se había hecho una restricción, pues se cae por sí solo, porque entonces lo lógico hubiera sido que en la segunda convocatoria se presentaran el doble o el triple, o al menos, o al menos, más de los que se presentaron en la primera. Molina ha pedido al Partido Socialista que deje de poner palos en las ruedas en materia de empleo, al no tener, según dice, credibilidad moral ni política para hablar de este asunto.